Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 31 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. El ministro de Salud, Francisco Alaví, no descartó que aparezcan más casos de viruela símica en El Salvador, vinculados al primero que se confirmó ayer martes en el territorio nacional, en una paciente de 28 años de edad. Los mecanismos de transmisión básicamente son la interacción o el contacto piel con piel con las lesiones. No es una enfermedad que solo se pueda limitar a decir es de transmisión sexual, para nada. Esto se puede transmitir a través de compartir fluido como la saliva y esto es muy importante, por lo cual se recomienda tomar todas las medidas pertinentes. Alaví explicó que una persona es capaz de transmitir la enfermedad desde el momento en que aparecen los síntomas e incluso si no han desaparecido las lesiones en la piel. Además, dijo que las lesiones en la piel son uno de los principales factores en la transmisión de la enfermedad porque el líquido que se aloja en ellas tiene una gran concentración de virus. Los síntomas pueden ser desde una fiebre, que no es una fiebre tan alta, una fiebre entre 38 y 38.5, dolores de cabeza intensos, se acompaña también de malestar general, náuseas, vómitos, puede tener también dolor lumbar, las lesiones térmicas que inician en la cara, que se acompañan también de la formación de la vesícula, luego una pústula y posteriormente una escama. También recomendó a la población tener precaución para manipular la ropa y superficies en general y no solo con las que ha tenido contacto una persona enferma. Alrededor de 50 buses trasladaron a mujeres privadas de libertad de la cárcel de mujeres durante la noche del martes 30 de agosto, según pudo constatar la prensa gráfica. Extraoficialmente se conoció que un grupo iba a ser llevado al penal de Apanteos, en Santa Ana, mientras que otras iban a las instalaciones de la ex cárcel de Cojutepeque. En horas de la mañana de este miércoles 31, decenas de familiares se presentaron a las instalaciones del centro penitenciario para conocer si sus parientes habían sido trasladadas debido a que no se recibió ninguna notificación oficial al respecto, según expresaron. Al ser consultadas las autoridades de la cárcel sobre estos traslados, manifestaron que los movimientos supuestamente se realizaban a mujeres que ya habían sido condenadas con anterioridad. Sin embargo, familiares de mujeres detenidas bajo el régimen de excepción manifestaron que sus parientes también habían sido trasladadas, según constataban en los listados publicados. La Asamblea Legislativa prorrogó por 45 días más los tres decretos que propician la estabilización de los precios de combustibles en el país. La medida fue aprobada el 30 de agosto. Estos decretos son El régimen temporal de suspensión de la aplicación de la contribución especial para la estabilización de las tarifas del transporte público de pasajeros, de tipo colectivo y masivo, COTRANS. El régimen temporal de suspensión de la aplicación del cargo relativo a la cuenta especial de estabilización y fomento económico, FEFE, y la ley especial transitoria para fijar los precios máximos de los combustibles. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó que los precios del combustible se mantendrán estables hasta el 20 de octubre, siendo estos 4 dólares con 14 centavos para el diésel, 4 dólares con 15 para la gasolina regular y 4 dólares con 31 centavos o 32 para la gasolina super, dependiendo de si es la zona central y occidental o el oriente del país. El oficialismo defendió la medida. Sin embargo, legisladores de oposición consideraron necesario analizar la eficiencia de la misma debido a que el precio de la canasta básica no ha reflejado bajas en su costo. Otros 500 vendedores del centro de la capital serán desalojados este fin de semana por la Alcaldía de San Salvador. Estos vendedores se sumarán a los comerciantes de la calle Arce, que fueron obligados a desocupar sus puestos desde el 28 de agosto pasado y a los que en abril se retiraron de la calle Rubén Darío. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, afirmó que los vendedores serán desalojados hacia la Primera Avenida Norte, entre la Alameda Juan Pablo II y la Tercera Avenida Norte, entre la Juan Pablo II y Primera Calle Poniente, que es la del Parque Infantil. Los desalojos forman parte del llamado Plan de Revitalización del Centro Histórico de San Salvador. La primera etapa del plan se dio con la intervención de al menos 24 cuadras en la calle Rubén Darío, que implicó el desalojo de más de 2.000 vendedores informales entre el 19 y el 21 de abril pasado. Algunos de estos han sido reubicados en el mercado Hula Hula. La alcaldía de San Salvador ha dicho que invertirá 20 millones de dólares solo en la calle Arce. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.